¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies, en la cual arrancamos el año revisando algunas de las noticias y comentando precisamente sobre lo que ocurre en medio del espectáculo, el entretenimiento, concretamente el cine, ¿no? Porque, bueno, aunque tal vez hablemos de streaming o televisión, con eso que me dicen que es la misma cosa una película que una serie, pero bueno, es otra discusión completamente irrelevante, pero bueno. Bueno, pues salieron algunos números. Sabemos que el último gran estreno que tuvimos en salas de cine fue Wonder Woman. El último gran estreno que tuvimos en servicios de streaming en Estados Unidos fue Wonder Woman y al parecer le ha estado yendo no mal, o sea, correctamente para los números de pandemia le está yendo bien. No son obviamente los números de Blockbuster, pero recordemos que aquí también tenemos un factor que es el modelo de negocios híbrido que se refleja con el lanzamiento en el cual iba a estar 30 días en streaming al mismo tiempo que las salas de cine. Va a ser bien interesante ver cuando terminen esos 30 días, si se mantienen las salas de cine, porque recordemos que mientras más una película, mientras más tiempo dura una película en cartelera, más ingresos le quedan a las exhibidoras. Entonces, bueno, aquí en México es un caso curioso. Ciudad de México, concretamente recordemos que pues este botonazo rojo, el semáforo rojo, se cierra absolutamente todo. La película se estrenó y literalmente solo estuvo tres días en cartelera, sí, miércoles, jueves y viernes y después, pues por los cierres de las salas de cine ya no pudo estar. Pero sin embargo, en el resto del país donde hay exhibición, pues le ha ido nuevamente, ha sido de las más rendidoras. Pero bueno, una pregunta es que surge después de ver los números y ahorita vamos a verlos ya directamente es quién se beneficia concretamente con los lanzamientos del manejo del streaming? Y la respuesta debería ser muy obvia, no? Debería ser el quien tiene el servicio de streaming es el que se debe de beneficiar. Al final de cuentas son negocios y ellos son los que tienen que recaudar todo ese dinero. Pero también tenemos otros factores alternos. Lo mencionaba en Twitter yo hace rato. Por ejemplo, uno de los grandes beneficiados son las personas que hacen video ensayos, porque como la película ya sale en streaming, ya van a poder sacar las secuencias y las escenas y usarlas en sus videos. Y van a analizar lo que quieran de todo, o sea, ya detalle y bla, bla, bla. Ahora, curiosamente a nivel gráfico, en imagen, pues no, porque las los sitios que sacan notas acerca de películas usualmente hacen un screen grab, una captura de pantalla pincheleada, perdón, pixeleada, que se ve terrible y pues sus fotos son muy malas. Lo sé porque ahorita estoy buscando activamente un montón de capturas para el dossier, el cinefil, cinefiles, pero bueno. Y otro de los grandes beneficiados, pues fue la piratería, no? Esto no sorpresa cuando mientras más se facilite algo, pues más personas lo van a hacer. Entonces la película ya era muy fácil que alguien se pusiera a grabarla. El mismo día la de Soul salió. ¿Por qué salió la de Soul antes que la de Wonder Woman? Porque a los piratas no les interesaba. No, nada que ver. Lo que pasa es que la de Soul se liberó, por ejemplo, en horarios de México a las dos de la mañana. En otros países, pues obviamente ya estaban más activos y la de Wonder Woman se liberó creo que hasta las diez de la mañana. Entonces ahí agregale las horas en lo que graba alguien y después lo convierte y lo sube a los sitios de piratería. Entonces por eso Soul estuvo disponible antes en el formato bucanero, no? Pero bueno, vamos a hablar de algunos números y es súper interesante porque Wonder Woman, otro de los récords que ha roto, es el de descargas en sitios piratas, no? Y bueno, tenemos esta nota que desde luego ya saben, las ligas las encuentran en la página de Patreon por Orgoren. Y menciona precisamente, bueno, detalles de la película, detalles de la película y de acuerdo a un reporte de Torrent Freak. Es curioso porque sitios como RareGB o Torrent Freak de repente tienen mejor contenido con análisis de la industria que muchos, que lo que uno lee con los pseudo expertos que se encuentran en Twitter. Pero bueno, dice que prácticamente el 10 por ciento de todas las descargas de sitios fueron relacionadas con Wonder Woman 1984, no? Entonces, pues es curioso porque efectivamente se estableció, imagínate el 10 por ciento de toda la piratería del mundo, pues era una película. Entonces, pues es muy curioso y bueno, aquí vemos ya algunos detalles, alegres imágenes y se ponen a mencionar algunos de los números de taquilla que estuvo recaudando. Entonces, pues los sitios de descarga obviamente se vieron beneficiados por tener precisamente este lanzamiento en una forma que era más fácil de compartir. Recuerden que antes era el cuate que se ponía con la camarita de video aquí en México todavía de repente lo hacen este con la camarita de video allá o al lado del cácaro o abajo o hasta atrás o algo así. Y de repente estabas personas que se atravesaban en la pantalla. Hay un episodio de Seinfeld muy bueno donde Kramer era quien experimentaba con los ángulos y todo haciendo nuevas propuestas narrativas en piratería. Pero bueno, y bueno, al principio mencionaba que quien obviamente se debe de beneficiar con estos números es precisamente quien tiene el servicio de streaming. Y por ejemplo, este ya es un caso mencionado, pero ahorita vamos a hacer el compartido con Warner concretamente porque empezamos hablando de Wonder Woman y tenemos suscripciones que Disney creció a 86.8 millones a nivel mundial. ¿Cuánto está precisamente el costo de Disney Plus? Ahorita lo vamos a revisar. Déjenme saco mi teclado, vamos a hacer poquito de matemáticas y tenemos que son 86.8 suscriptores a nivel mundial. Lo multiplicamos que por este momento son 7 dólares, aunque recuerden que va a subir a 9 dólares por 7 dólares y al mes está recibiendo 607.6 millones de dólares. Descuentenle costos operativos y todo ese detalle, pero esto si lo multiplicamos al año por los 12 meses, pues nos está dando 7 mil millones de dólares. Entonces, pues es básicamente el equivalente a lanzar entre 5 y 6 películas o no. Bueno, ok, 7 películas de blockbuster así trancazazos de más de los mil millones de dólares. Entonces, pues eso ya lo hacen un año con un servicio de suscripción y recordemos que son ingresos que son predecibles. Lo mencionamos en un episodio anterior. Eso es lo que buscan los inversionistas, o sea, que tus ingresos sean predecibles, no de que te fue bien con una película. Este año no hubo blockbusters por parte de Disney. Perdón, el 2020 ya estamos en el 2021. Entonces, pues ahí obviamente cayeron. O sea, no es lo mismo de que tengas tres películas al año que te generan más de mil millones. A la friolera cantidad en únicamente costos de suscripción de los 7.291 billones de dólares o 7.291 millones de dólares. Entonces, pues son números bastante importantes. Ahora bien, es curioso porque Disney está copiando HBO y HBO está haciendo no sé qué carajos. ¿Por qué? Porque HBO se dio a conocer por algunos detalles. Ojo, porque también tenemos ahí comentarios precisamente por parte de Netflix y sus directivos que hace muchos años decían. Nosotros queremos convertirnos en HBO, o sea, nosotros Netflix, antes de que HBO se convierta en Netflix o al ofrecer un servicio de streaming. Y HBO tiene estándares de calidad impresionantes con el manejo y la creación de todas sus series. Entonces eso es una gran constante y eso es un hecho. Ahora bien, tenemos otros aspectos peculiares a considerar. Dentro de los anuncios de Disney prácticamente solo se anunciaron series de televisión. Tengan sus 10 series de Disney, de George Lucas, de Star Wars, perdón, de Marvel y de otras variantes. Y sí, tenemos un montón de material. La tenemos bien grande y ahí está completito para que se coman toda nuestra programación. Pero se enfocaron únicamente en series de televisión. De cine no hablaron prácticamente. Y eso que es una bandera que podría utilizar y con mucha honra HBO no lo han aprovechado. Y el último caso interesante donde ellos tuvieron un mega hit televisivo fue en Game of Thrones. Han tenido mejores series después, o sea, por ejemplo Succession. Es una chulada de serie, pero pues no es de la que atraiga así a las cantidades impresionantes de gente, ¿no? Entonces hay algunos análisis interesantes sobre qué es lo que ocurre cuando después de que se termina una serie que te hacía estar ahí semana a semana. Recuerden que por cada temporada de HBO eran de dos a tres meses por lo menos de suscripción y resultó que la caída no fue tan drástica. Se esperaba que estoy buscando los números porque sí vi que los tenían, que aproximadamente el 20 por ciento iban a cancelar el servicio, pero curiosamente no fue tan drástico. Curiosamente, como dato de trivia, en el caso de Netflix usualmente es entre un 3 o 4 por ciento de las personas de los suscriptores son los que cancelan el servicio cuando le suben el precio. Entonces, pues ahí tienen esos detalles. Entonces se esperaba que fuera un 20 por ciento concretamente de que las personas cancelaran tras el cierre de la telenovela de Chichis y Dragones. Y después ya tenemos un análisis como le ha hecho ya ahora sí después de eso. Y tenemos unos números que son bien interesantes, ¿no? Sobre todo porque este originalmente HBO estaba considerando y decía que tenían 142 millones de suscriptores. Y aquí hay algo bien importante. Esto incluye los suscriptores de cable y los suscriptores de streaming. Entonces ahí son distintos números que no podemos considerar. Pero a ver, vámonos a no más por el ánimo de discutir 142 millones por los 15 dólares que te cuesta la suscripción al mes. Estamos hablando de, uy, 2130. Estamos hablando, si el número de Disney les había impresionado, estamos hablando de que al mes HBO estaba generando 2 mil millones. 2 mil 130 millones de dólares al mes. Pero ojo, porque también aquí hay una cuestión. HBO después dejó de utilizar esa cifra que es lo que estamos viendo aquí a continuación. Porque incluía a los suscriptores de Cinemaxx y tendremos una caída impresionante. ¿Qué significa? Sí, tenemos en 50 países. Recordemos que somos gringos. Solo nos interesa lo que ocurre en Estados Unidos. Los demás países solo los consideremos cuando nos conviene. Y de acuerdo al reporte del tercer cuarto que dieron en octubre en AT&T, mencionaban que ellos tenían 38 millones. 38 millones de suscriptores en Estados Unidos, ¿no? Y esperan crecer un 10% para los primeros meses del 2020. Ojo, porque esto está un poquito desactualizado. Ahorita vamos a ver números más recientes. Pero bueno, esos 38 millones por una membresía de 15 dólares, ¿cuánto nos estaban dando? 570. Esos números, si se fijan, ya están casi a la par en el manejo, porque también es más caro el servicio de HBO con los 600 y tantos que estábamos viendo en el caso de Disney. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ese comparativo. Y nuevamente, las matemáticas son peculiares, dependiendo de cómo las quieran utilizar, sobre todo con HBO, que es parte de Warner, que son bien malditos truculentos con los números. Pero bueno, dos cosas más que quiero compartir que ayudan a expresar esto. Pero bueno, ¿qué servicio tiene a nivel mundial más suscriptores? Tenemos esta nota de No Film School. Ojo, porque también está un poquito vieja. Es del 24 de agosto del 2020. Y lo que me encantó es que lo ilustran con este bonito mapa. Entonces, pues aquí ya lo podemos cotejar de manera más práctica. Y Netflix tiene un dominio a nivel mundial. Prime Video tiene un dominio en la India. Y ojo, porque eso tiene que ver por qué tenemos tantos seriales de Bollywood precisamente en Prime Video, pues porque allá hacen mucha producción y allá es donde se han enfocado bastante precisamente en tener esta difusión de contenidos. Y encontramos otros servicios, uno en China, que a final de cuentas solo lo ven en China, para que nos hacemos, no es como que lo queramos ver. Y en Europa había otras dos variantes, ¿no? Pero de ahí en más, pues básicamente tenemos el mayor y el gran dominio por parte de Netflix, quienes esperaban, por ejemplo, aquí es donde da risa, porque esta es una nota de agosto del 24 de agosto del 2020. No está tampoco tan desactualizada, pero esperaban crecer mucho el año pasado. No, esperaban crecer, crecer bien y crecieron de más por la pandemia. Entonces les ha beneficiado y saben que no van a crecer al mismo ritmo el año que entra. Pero bueno, ahora bien, tenemos una nota que es bastante interesante por parte de Wonder Woman. Sí, empezamos con Wonder Woman, hablamos un poquito de Disney y aquí es donde mágicamente vamos a ver cómo se relaciona todo. Tenemos esta nota del Observer por Brando Arcatas que nos está preguntando literalmente si le sirvió la jugadita, en el cual HBO, que era un servicio enfocado en series, ahora se pasa a hacer un servicio enfocado en películas premium, según ellos. Pero ya vimos que de sus estrenos del 2020 solo tenemos cuatro que en realidad llaman la atención, de los cuales Dune ya no se va a ir streaming y Godzilla están peleando. Entonces a lo mejor solo se quedan con dos, pero bueno, es otra historia. Y entre los números que nos está planteando, bueno, estamos viendo cuánto se recaudó en taquilla, que si le está yendo bien, que si no le está yendo tan bien. Una película de 200 millones de dólares más 100 millones de presupuesto, porque recordemos que también eso se tiene que pagar, pero ahí tenemos nuevamente los números truqueados y todo eso. Y este pues ha tenido un estreno decente para los números de pospandemia. Pero aquí viene lo relevante, la información que yo no había visto en otro lado. De acuerdo a Antena, que ha hecho un seguimiento sobre los estrenos en servicios de streaming más importantes, pues al parecer le fue bien porque le aumentó un crecimiento del 40% en suscripciones, más de lo que hizo Hamilton. O sea, no significa que tuvieron 40% más suscriptores en HBO, sino que si la comparamos con Hamilton, tuvo ese aumento y ese crecimiento. Y aquí está la tablita. Entonces vemos muy bonito en julio que precisamente Hamilton le significó más. Aquí estamos viendo en noviembre el pico precisamente está en azul, el pico de Mulan y aquí también tenemos el pico de Soul. Pero Hamilton fue el mega trancazo que llegó a beneficiar a Disney Plus y Wonder Woman pues le sirvió más en cantidad de suscriptores precisamente en este caso a Wonder Woman. Y aquí tenemos otro comparativo. Entonces estamos viendo que efectivamente es un 40% más en comparativo con otras compañías. Entonces, pues bueno, ya se reporta que en diciembre tuvo 12.6 millones de activaciones extras. 12.6 multiplicado por los 15 dólares. Estamos hablando de 189 millones de dólares extras que sí, efectivamente. Entonces tampoco es como que la gran cantidad. Este, pero sin embargo, pues a final de cuentas recordemos que ya vimos con la referencia de HBO, no hay tampoco un desplome tan drástico en relación de que cuando te suscribes a un servicio, usualmente lo dejas más tiempo porque se te olvida por lo que sea. Este, porque también quien lo quería ver de manera apócrifa, pues ni lo va a comprar. Pero bueno, entonces está bastante interesante este número. Yo honestamente no me lo esperaba, pero es bueno ver ya algo más concreto sobre efectivamente si le sirvió o no le sirvió la jugada. Y tenemos ya finalmente la lista de cuáles han sido las películas más vistas por parte de en el periodo de diciembre, del 21 al 28 de diciembre, por parte de las audiencias en streaming. Y Wonder Woman es la gran ganadora, seguida por Soul, Midnight Sky, Home Alone, regresó a uno de los clásicos, ha sido súper redituable esa película, After We Collide, How the Grinch Stole Christmas, Happy Season, The Christmas Chronicles 2, Polar Express y Tenet. Entonces, pues está súper interesante porque a final de cuentas parece, todo parece indicar que son números muy distintos. Recordemos que Disney esperan tener 240 millones de suscriptores para el 2024, si no me falla la memoria, después de los 86 que ya tienen, o sea, han crecido impresionantemente. HBO tenía unos números que eran súper buenos, estábamos hablando de que 150 millones, no 142 millones y de repente nada más tenemos 35 porque solo nos interesa el mercado gringo. Este, ya veremos cómo se expande en México a finales de año. Yo calculo en octubre, no vamos a tener el servicio de HBO. Yo tenía HBO contratado, HBO Go, y lo cancelé porque muchas de las series y contenidos originales que eran parte de la oferta de HBO, me los quitaron. Entonces, series como VIP, ya no las podía ver a pesar de que son originales, son cuestiones de licencia, ya no me podré chiller acerca de eso. Pero sin embargo, parece que la jugada, este, pues, le puede pintar bastante bien. A final de cuentas, para allá está el negocio. ¿Qué significa para los que nos gusta el cine y los que nos gusta la gran pantalla? Pues está un tanto de la fregada porque cada vez van a ser menos las películas de grandes presupuesto que puedan recaudar ese dinero en el modelo híbrido. Nuevamente, recordemos que no es o streaming o únicamente pantallas, son modelos complementarios, son distintas ventanas de exhibición. Entonces, pues cada vez va a haber menos películas espectaculares. Probablemente las que se quedan pendientes para el siguiente año son las que se van a estrenar y muy pocas en realidad quedan pendientes para otros años y van a ser mínimas las superproducciones que se van a hacer. Yo creo que ya estamos dándole cierre precisamente a la temporada de las superproducciones. Fue bonito mientras duro. Quién sabe, tal vez otra nueva saga de Marvel que nuevamente ellos están enfocándose más en televisión. Podría reactivar el sentido de la taquilla, pero de ahí en más no vemos qué más puede invitar a las personas para ver estos contenidos. Por bueno, ustedes como ven, ¿cómo consideran estos números? ¿Creen que en realidad HBO si tiene piernas que los lleven en un camino más largo o nada más son así como que están dejando la oportunidad porque la gente quiere ver una y otra y otra vez los mismos contenidos de Disney que es lo que más me asombra porque solo con una serie original y con una musical grabado tienen números impresionantes? Pero bueno, es lo que a la gente le gusta disfrutar. Déjenlo en los comentarios y bueno, nos estaremos viendo en otra emisión de Dailys Pronto. Gracias por acompañarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!